Con Jesús, aquí vamos a estar Para más información puedes llamar al 613-413-8723 y 240-608-9345 Te invitamos porque sabemos que en este maravilloso concierto La presencia de nuestro Señor se va a manifestar con poder y gloria Así que no falte junto a tus familiares y amigos El poder de Dios se está aquí moviendo